Cenas de coloridos quitasoles. Podría ser una imagen de archivo, pero corresponde a la playa El Canelo en Algarrobo este fin de semana, en plena pandemia. Distanciamiento social, prácticamente ninguno. Salieron los primeros rayos de sol y estas personas inmediatamente repletaron el borde costero. Estuvieron sin mascarilla e incluso realizando deportes acuáticos. No hubo ni siquiera alguien que te dijera que se separaran, como se dice, que tenés que tener la distancia. Nada. Da miedo porque, imagínate, se hace el contagio allá en las playas y cierran todo de corrido. En la tarde más se aglomera a las personas. Hay más focos de contaminación. Panorama preocupante. Llama la atención que tras dos meses desde la implementación del protocolo Playa Segura, aún hay a quienes no respeten las medidas sanitarias. Gran desafío que tienen estas cotizadas comunas desde hoy, que comenzaron a regir los permisos de vacaciones. No tienen que esperar que pase un fiscalizador para que se ponga la mascarilla. Nosotros deberíamos estar usando todas las medidas de autocuidado todo el tiempo, por el hecho de que, si yo no las utilizo, me estoy exponiendo a mí y también a mi familia o a las personas que más quiero. Exposición innecesaria que tiene a comunas como Valparaíso y Viña del Mar, con cifras negativas en cuanto a los contagios, que podría hacerlas retroceder a cuarentena. Por eso aún hay cierto rechazo a que vengan veraneantes. Así se veía la playa Acapulco hoy. Es como contradictorio. Fin de semana cuarentena, día de semana permiso. Es como súper contradictorio. Malo, malo. Encuentro que no... Bueno, para el comercio es bueno, pero para los contagios es malo. Pese a ello, el rubro hotelero espera a los turistas de pandemia con estrictos protocolos sanitarios. Jimena es dueña de este hostal hace 15 años. Con teléfono en mano espera que la llamen para realizar reservas. Tienen la esperanza de que con este nuevo permiso se reactive su negocio. De mis 10 habitaciones que tienen baños privados, vacío. No se han registrado llamadas telefónicas, nada. Nosotros esperando desde que hoy día, como se ha hablado, de que sí va a empezar a funcionar. Llamado al que se suman sus colegas del rubro gastronómico, mientras más huéspedes lleguen a la costa, aseguran que su clientela volverá a gozar de la buena mesa. Mientras más trabas le ponen a la gente de Santiago, para mí es menos esperanzador poder sacar el restaurante adelante. Nos cerraron arriba, pusimos una terraza improvisada abajo. Si nos cierran abajo, vamos a poner mesas en el techo para seguir atendiendo. Hay que tener en cuenta que este permiso se inició hoy. No obstante, se ha visto un aumento en las consultas en internet sobre los destinos en la última semana. Nuevo permiso que tienen alerta las autoridades sanitarias, sobre todo por imágenes como esta, donde los visitantes parecen no comprender que la pandemia no se toma vacaciones.